Con esta información ingresamos ya mismo en www.noticero9.com.ar porque la justicia federal pasará a investigar la desaparición tal como lo comentábamos de Loan bajo la carátula de trata de personas. La desaparición de Loan Danilo Peña de 5 años será investigada de esta manera y entre hoy y mañana van a llevar adelante la declaración los 3 detenidos en la causa. Mónica Millapi es una de las detenidas y declaró durante 2 horas ante el fiscal Guillermo Barri. Su testimonio es parte de la serie de interrogatorios que la fiscalía ha llevado a cabo para esclarecer la desaparición del menor. El sábado está programada la declaración de Daniel Ramírez, alias Fierrito, otro de los sospechosos. Antonio Benítez, el tío de Loan, hasta el momento es el detenido más complicado en la causa y prestó declaración ante los fiscales durante esta mañana del día viernes. Benítez afirmó que tras la desaparición del niño se dirigió a cargar nafta en su moto y a buscar una linterna para regresar al rastrillaje. Sin embargo, algunos testigos sostienen que lo vieron dejar la moto en la casa de Catalina, la abuela de Loan, antes de regresar a la búsqueda. Un detalle que ha llamado la atención de los investigadores es el cambio de ropa de Benítez. Testigos declararon que el tío de Loan llevaba puesta una remera distinta cuando volvió a la casa familiar después de perder al niño, lo que ha generado sospechas sobre sus movimientos durante esa jornada. La justicia ha reforzado de esta manera la hipótesis de que Loan fue secuestrado y la investigación ha tomado un nuevo rumbo al ser asumida por la justicia federal. Por su parte, las autoridades correntinas, junto con el apoyo brindado por personal de numerosas provincias, continúan con intensos rastrillajes y búsquedas en la zona, esperando encontrar pistas que conduzcan a la localización de Loan. Reiteramos, la justicia federal pasará a investigar la desaparición de Loan bajo la carátula de trata de personas. Gracias.